Hola, hace unos días hicimos una receta de Cremona. Hoy vamos a hacer una receta de criollitos, con un empaste mucho más fácil, pero con un levado bastante más prolongado. Si querés saber cómo se hacen estos criollitos, anotá los ingredientes. ¿Querés? Para hacer estos criollitos con grasa y queso, vas a necesitar 500 gramos de harina, 20 gramos de sal, 15 gramos de levadura, 80 gramos de grasa bovina, 240 mililitros de agua, para el empaste, 170 gramos de grasa bovina, unos 80 gramos de queso rallado, y un poco de harina para espolvorear. Vamos a rallar un pedazo de queso. Les recomiendo uno bien gustoso y estacionado. Se puede rallar con procesadora o con un rallador de mano, pero les recomiendo que lo rallen bien fino. A los 500 gramos de harina, le vamos a agregar la sal, la levadura bien deshecha, la grasa bien blanda, y la totalidad del agua. No hace falta que esté tibia. Juntamos todo, hasta poder despegar del bowl. Y vamos a terminar de integrar todo en la mesada, sin amasar mucho. Una vez que lo unimos bien, vamos a dejar descansar por unos 30 minutos. Al cabo de ese tiempo, vamos a espolvorear con harina y estiramos el bollo, para formar un rectángulo, lo más prolijo que podamos. Así vamos a tener un buen resultado final. Marcamos una división en tres partes iguales. Y con una espátula o similar, vamos a untar dos cucharadas de grasa en la parte central. Luego le vamos a poner una capa de queso rallado a gusto. Después del queso vamos a espolvorear con un poco de harina. Cerramos de un lado. Acomodamos bien la masa, y hacemos un empaste igual, con la grasa, con el queso rallado, y después el espolvoreado de harina. Ahora sí, cerramos bien prolijo otra vez. Y con la mesada enharinada, vamos a hacer un rectángulo igual al que hicimos al principio. Colocamos de la misma manera el empaste, con la grasa, con el queso, con la harina. Cerramos un lado igual, empastamos, esta sería la cuarta vez, y volvemos a cerrar. Se podría terminar acá, pero voy a hacer dos empastes más. Entonces hacemos de nuevo un rectángulo igual al que hicimos. Este sería el tercer rectángulo que hacemos. Empaste en el medio, igual. Cerramos un lado, empastamos ese lado, sería el último empaste, y cerramos. Ahora vamos a hacer un último rectángulo, pero sin empastar. Hacemos entonces el cuarto rectángulo, sería, lo dividimos. Yo, en este caso, le puse en el medio queso rallado solo. Cierro otra vez, un lado, le vuelvo a poner queso rallado, y ahora cierro definitivamente. Así cerrado, como lo tengo, lo voy a dejar descansar otros 30 minutos. Al cabo de ese tiempo, vamos a estirarlo, para lograr un espesor de unos 3 centímetros, más o menos. Después con un tenedor, vamos a pinchar todo bien, 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 para que las capas se puedan unir, y no se separen al cocinarlas. Después con un cuchillo bien afilado, vamos a cortar a lo largo, cuatro partes iguales. Y luego, al otro sentido, vamos a ir formando los cuadrados. Estos cuadrados los vamos a poner en una asadera, y los vamos a dejar descansar, tapados, unas dos horas. Después de ese tiempo, van a estar listos para hornear. Los vamos a hornear a unos 180 grados, unos 25 minutos. Tratemos de lograr un color dorado. Cuanto más los tengamos en el horno, más se van a secar. Lo que queremos es que estén crocantes, en la base y arriba, y en el medio que tengan cierta humedad. Así como están cocinados, se pueden guardar en el freezer, y tranquilamente, en una tostadora, entre ondas, se pueden volver a calentar, y quedan como nuevos. Si nos fijamos, todas las capas, quedan separadas, y con muy rico sabor. Podés suscribirte, y activar la campana, para enterarte de los últimos videos, y espero tu comentario. Muchas gracias. ¡Gracias! 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 Gracias.